Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Leidy y bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo una mascarilla hidratante, bueno, otra mascarilla hidratante, que como ustedes ya saben y yo les he comentado, yo he estado utilizando mucho calor en el cabello y obviamente lo que yo necesito es darle de nuevo esa brillosidad y digamos que arreglar esas puntas abiertas que tenemos y claramente hidratar nuestro cabello. Pero bueno chicos, ustedes saben que durante todo el video yo les voy a ir comentando sobre los beneficios de esta mascarilla para no hacerlo tan largo. Y ahora sí, por favor, si les gusta mi contenido no se olviden de suscribirse y de activar la campana para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video y de seguirme en todas mis redes sociales que les va a estar apareciendo por este lado. Y ahora sí, comencemos. Vamos a estar necesitando sábila, mayonesa, aceite de coco y un huevo completo. Esto vamos a estarlo licuando. Vamos a poner el huevo completo dentro de la licuadora y luego voy a estarle poniendo mi sábila, recuerden que la sábila tienen que dejarla remojar para que se le quite todo el yodo. Luego voy a estarle poniendo más o menos una cucharada de aceite de coco y dos cucharadas de mayonesa. Y listo, ponemos a licuar ahora sí esto. Recuerden que la sábila, ya que es muy similar a la queratina, rejuvenece el cabello y nos va a ayudar a revitalizarlo. De igual manera nos va a quedar muy elástico y flexible. La mayonesa contiene aceites esenciales que nutren el cabello y regenera las puntas secas. Y el huevo nos ayuda a fortalecer y nutrir el cuero cabelludo y los folículos pilosos. Además que también nos va a ayudar para el crecimiento del cabello. Les recomiendo que esta mascarilla la utilicen de una a dos veces por semana y mínimo la dejen una hora. Me centré más que todo en aplicar esta mascarilla de medios a puntas ya que como ustedes saben he utilizado mucho calor y necesito de nuevo darle ese brillo y esa suavidad a mi cabello. Esta mascarilla deja unos resultados increíbles y al instante que es lo mejor. Bueno chicos, y lo que más me fascinó de esta mascarilla es que bueno, la verdad es muy fácil de aplicar y también de retirar. Ustedes saben que la sábila va a dejar puntitos blancos en el cabello pero no se preocupen que eso es normal. A la medida que se vaya secando el cabello y uno se vaya peinando, eso se va a ir cayendo. Ustedes saben que yo siempre les muestro los resultados reales de lo que es. Cuando antes de lo que yo utilizo calor, digamos la plancha y después de utilizar la plancha para que ustedes se den cuenta de que como de verdad son los resultados y si si funciona o no. Yo aquí les quiero mostrar un poquito sobre las puntas más o menos. Ustedes logran ver un poquito y si se me han, digamos que me han ayudado bastante a mi. La sábila me fascina muchísimo para el cabello porque nos va a ayudar demasiado a hidratar el cabello y no solo a hidratar sino a infinidades de cosas de la sábila. Bueno, y no solo la sábila, la verdad todos los ingredientes son demasiado buenos. De verdad que se los recomiendo al 100% a que prueben esta mascarilla, que lo intenten, lo hagan en casa a ver cómo les va, cómo les funciona a ustedes. Recuerden que las mascarillas hay que hacerlas seguidas, hay que ser constantes para ver los resultados porque de un día para otro no van a, digamos que por arte de magia, creció el cabello y se arregló, no, no pasa. Pero bueno chicos, yo espero que les haya gustado muchísimo esta mascarilla. Nos veremos en un próximo video. Dios me los bendiga y... ¡Gracias!